Estamos en nuestra sección de KPMG y hay que comentar que en los últimos 30 años nos hemos acostumbrado a vivir en una economía globalizada, cada vez más globalizada, en la que los consumidores han tenido una mayor posibilidad de escoger entre diferentes productos y servicios. Eso ha llevado a una disminución de precios de muchos de esos bienes y servicios. Pero esto en los últimos dos años, digamos, ha sido puesto en entredicho por diferentes procesos políticos en el mundo, procesos como la separación del Reino Unido de la Unión Europea, la elección de Donald Trump y todas sus consecuencias para el comercio internacional. Y bueno, parece que estamos entrando en una nueva etapa del comercio internacional, de las relaciones globales. Y quiero aprovechar este contexto para presentarles a ustedes la cuarta edición de la encuesta Perspectivas Globales del CEO, el esfuerzo por crecer. Este es un estudio que revela los puntos de vista de 1,300 CEOs de 11 países representativos y de diversas industrias para conocer la perspectiva que tienen de su negocio, así como de la economía global en los próximos tres años, comparando estos resultados con los de países de América Latina, incluido México, con un total de 50 respuestas locales. Vamos a hablar de esto con Víctor Esquivel, socio director general de KPMG en México, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Para nosotros es un enorme honor que estés aquí, Víctor. Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Un saludo a tu amable auditorio. Bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Mira, efectivamente, como dices en el preámbulo, pues los directores generales venían con un reconocimiento de que vivimos una de las etapas de mayor cambio, donde la moneda para transaccionar se llama la agilidad de parte de las empresas para adaptarse a este cambio y adoptar la disrupción como parte del crecimiento. Esta encuesta de 2018, que como bien mencionaste, es a nivel global, pero incluye una representatividad de Latinoamérica y de México en particular, de empresas grandes globalizadas, nos habla de cómo están impulsando su crecimiento y cómo en este proceso de crecimiento ellos están experimentando, pues, vientos en contra, que particularmente están dados por la materialización de riesgos geopolíticos, lo que nosotros llamamos el regreso al territorialismo, estas medidas proteccionistas que estamos viendo alrededor del mundo. Un segundo tema importante, que son riesgos emergentes alrededor de la seguridad cibernética, de los cuales platicaremos un poquito más adelante. Y tercero, por una etapa o una época donde es fácilmente perderte en la abundancia de información, en la abundancia de tendencias y donde hace falta contar con las herramientas necesarias y donde los directores generales empiezan desde adentro, en algunos de estos casos, para poder sortear y navegar a través de la incertidumbre que esto genera. Por eso le hemos llamado al estudio en Latinoamérica el esfuerzo por crecer. Es una tendencia encaminada a crecimiento, donde las organizaciones han venido logrando sus objetivos, pero ahora están como cuando un adolescente en las noches se levanta y le duele porque está creciendo. Entonces, son los dolores del crecimiento. Y aquí particularmente hemos visto cuatro grandes tendencias. La primera es que están buscando impulsar un crecimiento más realista. Esto que es, bueno, que siguen siendo optimistas los directores generales, pero tienen una dosis de realidad. Y la mayoría de ellos consideran que el crecimiento será modesto durante los próximos años y que este crecimiento vendrá con la necesidad de una inversión continua en ciertos aspectos, como son la innovación y el emprendimiento. Y si quieres comencemos con el proteccionismo. ¿Cómo lo están viendo? Pues mira, este es uno de los riesgos que desde hace ya tres años se veía como predominante y ha escalado en la discusión o en la prioridad de los consejos de administración a nivel global. El proteccionismo está generando que se cuestionen ciertos modelos de negocio. Pero por otro lado también está habiendo oportunidades para empresas que están consolidadas, que están fortalecidas en sus balances y que tienen materia prima para atacar no nada más un mercado global, sino también un mercado nacional. Por ejemplo, en temas de comercio exterior, que es uno de los que han proliferado con relación a los recientes anuncios de la economía de la administración americana, pues vemos oportunidades para proveedores, quizás medianos, que surtan productos en escala local, que también se fortalezcan con esa demanda que puede quedar insatisfecha por grandes jugadores en lo que se hace un reacomodo de piezas. Entonces creo que eso es importante y que los consejos de administración y los directores generales pues están abiertos a estas nuevas tendencias a cambiar paradigmas de operación que vienen 20, 25 años ante esta nueva realidad. ¿Y la seguridad cibernética? El tema de la seguridad cibernética yo te diría, este es el riesgo que ha escalado más rápidamente en la prioridad de los directores generales. Y recientemente en consejos de administración donde participamos, la tendencia es que quizás los próximos 5, 10 o hasta 20 años siga siendo el principal riesgo de los que se deben de preocupar las organizaciones. Aquí en el tema de la situación de la seguridad y la información, una tendencia importante que estamos viendo es que los directores generales están tomando como propios, yo te diría, tres aspectos. Uno de ellos es la seguridad de los datos. Ellos consideran que la protección de los datos es un deber importante que le tenemos a los clientes, a los proveedores y a los empleados como parte de las organizaciones. Y esto no es algo que se debe delegar a las áreas de sistemas, debe de ser un tema estratégico de cómo protegerte. Lo que servía la semana pasada o lo que servía el día de ayer evoluciona tan rápido porque estas organizaciones que están dedicándose a esto con redes internacionales y en algunos aspectos incluso criminales van un paso o dos pasos más allá de las organizaciones. Lo cual implica modernizar continuamente los sistemas. Totalmente de acuerdo. Y eso es válido para las empresas pero también para los gobiernos, me imagino. Totalmente para las empresas y para los gobiernos también. Y una de las tendencias importantes que se abre es el tema de colaboración. Es decir, antes las organizaciones, así como los gobiernos, quizás queríamos hacer todo y nos sentíamos capaces de lograr todo. Y hoy se abre un espacio donde las organizaciones reconocen que hay que invertir en alianzas, estrategias, tener emprendimiento, trabajar con incubadoras. ¿Por qué? Porque la innovación está viniendo de afuera. Y a veces los esquemas de protección de datos también tienen que venir de afuera con organizaciones que tienen quizás tres o cuatro veces más capacidad, tanto humana como en términos de robótica, para lograr la protección de los activos importantes de la empresa. Bueno, y finalmente el último punto que mencionaste, el de la sobreabundancia de datos. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo navegar entre todos estos datos? Mira, primero, la actitud que toman los directores generales es importante. Ven la disrupción tecnológica y la abundancia de datos más como una oportunidad que una amenaza. Reconocen que deben de prestar toda la atención para mejorar el servicio o la experiencia del cliente. Y curiosamente nuestro estudio habla de que solamente una cuarta parte lo está logrando. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues tener herramientas más poderosas para análisis de información, implementar tecnologías incluso móviles disponibles a través de dispositivos inteligentes para que los proveedores, empleados y clientes estén comunicados en beneficio de una mejor experiencia del cliente. Nuestro estudio cita, por ejemplo, una situación de una empresa mexicana donde la primera vez que recibe una presentación de información a través de dispositivos móviles dice, oye, esto está muy bien, pero es para una empresa comercial y yo soy industrial. Y al cabo de dos semanas se dan cuenta que era la solución para mejorar la comunicación con sus proveedores, con sus constratistas, que les permitiera estar dando información en tiempo real, de dónde estaban haciendo la entrega y mejorar la logística sustancialmente y eso ha incrementado de forma importante la experiencia del cliente de forma satisfactoria. Bueno, pues ahí están los principales contenidos de este estudio. ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros radioescuchas, estimado Víctor? Mira, Pascal, lo tenemos disponible en nuestra página kpmg.com.mx o si nos envían un correo a asesoría arroba kpmg.com.mx o en el 01-800-292-KPMG o también lo tenemos disponible en redes sociales, nos encuentran en Facebook como KPMG México donde podemos compartirles el estudio para que lo puedan consultar. Siempre un gusto platicar con ustedes, un honor que hayas venido, Víctor, gracias. Muchísimas gracias, Pascal, y un día agradable para todos. Víctor Esquivel es socio director general de KPMG en México. Gracias.